Bueno, pues ahí le tengo, Mauricio, la otra polémica del día. No oculta el gobierno la postura que tomó allí en la ONU, pues dice que tiene esto que ver y lo dice de frente, por esa actitud que ha tenido Cuba en relación a todo lo que ha pasado con el ELN después de esa ruptura de diálogos que sucedió con el gobierno nacional. No votó en contra, se abstuvo. Este voto de la ONU no es vinculante. Que haya bloqueo en Cuba no ha hecho tampoco que haya un cambio de régimen político en la isla. O sea, ¿no se está armando a nivel interno como una tormenta en un vaso de agua por esa decisión que tomó Colombia de abstenerse? Pues, Paula, un viraje, usted que ha estudiado tanto temas de política exterior colombiana, sabrá que ese tema es medio irrelevante en Colombia. O sea, la gente no le para bolas, somos un país que se mira el ombligo, no hay tanta migración como en otros países, salvo la venezolana de los últimos tres años. Somos el Tíbet de América Latina, solía decir el expresidente Alfonso López Miquelsen. Y en esa medida parecería que la política exterior no es grave, no es importante, no es relevante. Pero para cualquier país, un viraje significativo en la política exterior es un movimiento muy importante desde la perspectiva de un Estado. Lo toma un gobierno, porque es la coyuntura que le corresponde, pero es la posición de un Estado la que termina cambiando. La posición del Estado colombiano que ha cambiado, ustedes lo veían en la nota, durante 28 años consecutivos ha votado en contra del embargo, casi que por una convicción filosófica de que un embargo no termina tumbando gobiernos, sino que termina perjudicando pueblos. El caso de Cuba es evidente, no se ha caído el gobierno de Cuba, no se han caído los Castro y siguen gobernando detrás de bambalinas los Castro. Y sin embargo, el pueblo cubano, con todas las necesidades y todas las dificultades que tiene, termina pagando los costos del embargo. Uno no puede evitar la tentación, más bien, de pensar siempre en Venezuela cada vez que habla de esto. Y embargo y medidas económicas, y si se llegara a embargar totalmente a Venezuela, ¿qué pasaría? Tengámoslo presente, porque Cuba a veces parece historia vieja y que eso ya pasó hoy, que qué sé yo, aunque está totalmente vivito y coleando el problema. Pero piensen ustedes todo el tiempo en Venezuela. Posición de Colombia durante 28 años, filosófica al respecto, los embargos no sirven, los embargos perjudican a los pueblos y no tumban a los gobiernos que se quiere tumbar. Y cambia de repente la posición Colombia el día de hoy. Y lo cambia haciendo explícito, como dice Paula, sus motivaciones. Y sus motivaciones no las oculta el canciller en este video que grabó. Dice, ahí están viendo ustedes al canciller manoteando como yo. Estamos nosotros diciendo, como gobierno colombiano, que estamos en contra de la hostilidad del gobierno de Cuba por un par de motivos. El primero de ellos porque está apoyando a Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro es un tirano en este momento para el gobierno colombiano, porque el gobierno colombiano reconoce a Juan Guaidó, que va en contra de Colombia. Dificilísimo sostener ese argumento después de lo que pasó en Naciones Unidas, donde más de 100 países apoyaron al gobierno de Nicolás Maduro como gobierno legítimo y lo metieron en el Comité de Derechos Humanos. Por lo tanto, ahí hay como un trancaso. Pero el segundo argumento es el de fondo, diciendo por qué Cuba no ha mandado a los criminales que Colombia ha solicitado en extradición o que la circular roja los ha terminado buscando y que está hablando esencialmente de los negociadores del ELN. Cuba tiene su argumento. Ustedes juzgarán en su casa. Cuba dice, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un protocolo con los señores que están aquí del ELN en Cuba, con los países garantes dentro de los cuales estoy yo, Cuba, también como testigos y firmando, donde dice, si estos personajes tienen que volver al país, tienen que cumplir un protocolo, entre otras cosas, de cesar las operaciones del Ejército durante un tiempo para que ellos se puedan volver a meter en la manigua. Así dice el protocolo firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Cuba dice, yo respeto ese protocolo porque yo lo firmé y hace parte de las relaciones entre los dos países y soy garante de ese proceso. No puedo de la noche a la mañana, pum, mandarlos y que los terminen agarrando allá. Juzguen ustedes en sus casas. Si ese protocolo, gústele a uno Juan Manuel Santos o no, o Duque o no, o Uribe o no, si un protocolo firmado por un gobierno de un país con otro país que juega en ese caso como garante y con la contraparte que es el ELN, tiene un peso suficiente para que termine Cuba diciendo, yo no los puedo entregar si no cumplo ese protocolo. Y a raíz de eso, Colombia diga, usted es hostil conmigo, le voto en contra de Naciones Unidas. Un tema que es bastante delicado y que tiene muchas aristas. Como dice Paula, aquí se puede armar un debate político que va más allá de lo diplomático, que es lo que deberíamos estar analizando.